Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno nuevamente estar acá conectados en nuestro en vivo. Muchísimas gracias por siempre estar ahí con nosotros de lunes a viernes. Todo este año hemos estado ahí trabajando para ustedes, charlando. Un abrazo muy, muy especial a todos los que siempre interactúan con nosotros. Un abracito a Sandra Bejarano, a Yuna Lluvia, Lluvia y Lluvia Martín 51. Ángela Vera, Patricia, Aruma, Daisy Carolina, bueno, a todos y a todas las personas que cada día están apoyando nuestro en vivo. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos, por querer charlar con nosotros. Buenas tardes, Chuchu. Un abracito. Galutrujo, un abrazo. Mayerly Martínez, Lorena Giraldo. Oiga, al final de nuestro en vivo vamos a decir qué persona se ganó la consulta con el profesor Salomón. ¿Listo? Para que estén pendientes. En cualquier momento, ¿cómo está? Desde Nueva York, saludito con cariño. Fiel 5059, Lorena. Hola, estoy genial. Gracias, Lorena Giraldo Rincón. Un abracito. Sandrita Bejarano, buenas tardes. Un abrazo. Muy buenas tardes a Anicero 8727. A Nati Santi. Bueno, hola. El profesor Salomón ya en el 16, el 16, van a estar aquí conectados en nuestro en vivo muchas, muchas, muchas de estas personas para que estén ahí conectados, para que estén ahí conectados con nosotros. Entonces, y tengan, y se gocen las sorpresas el 16 de diciembre. Vamos a estar a las 5 de la tarde. Ya aquí estoy. No, el profesor Salomón vuelve. Claro que sí, claro. Giraldo Familia, Gaitán Trujillo. Un que chévere. Estén ahí conectaditos. Bueno, ya ahí está. Ya vamos a enviarle la invitación a Ovidio, que ya ahí está conectado. Y ya muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados. Y bueno, ahora les doy también las sorpresas de los que van a tener premios que se ganaron la semana pasada. Pero ya ahí está Ovidio conectado. Me estaba diciendo, ya esto le dije, pues a las 5 nos conectamos en Entre Notas y Más. Ovidio, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va todo? Hola, brother. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Feliz Navidad, feliz año nuevo. Feliz de todo. Hace rato que no se veía. Ah, no. Exacto. Miren, nos vemos, pero nos vemos cada año. Tenemos una cita una vez al año. Pero qué rico tener a Ovidio, una persona que está haciendo arte, que está haciendo música, que hoy vamos a estar hablando de todo su trabajo musical. Y qué rico estar en ese plan de familia, aquí contentos. Ya nosotros empezamos desde la semana pasada a hacer actividades. Y acuérdense, al promediar el en vivo, les empiezo a entregar algunos de los premios que se ganaron ustedes en nuestros diferentes en vivos. Entonces, para que estén ahí conectadas las personas que estuvieron participando. ¿Qué son los premios? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué son los premios? No, es que mira, la semana pasada, imagínate, la semana pasada tuvimos a Janine Farías, tuvimos al profesor Salomón, tuvimos a Lilian Estrada, tuvimos a Adriana Gutiérrez. Entonces, la gente participó porque les consiguiéramos unas consultas personalizadas. Entonces, ya escogimos a los cinco ganadores. Entonces, vamos a irles contando, vamos a irles contando quiénes se ganaron. Bueno, el regalo de Navidad por adelantado. Exactamente. Pero bueno, Ovidio, cuéntenos qué ha habido este año y en qué ha estado. Toda la gente lo ha visto en Guerreros. Bueno, ahora hablamos de esa parte, pero hablemos de esa parte musical. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha estado trabajando todos estos proyectos? Bueno, gracias a Dios, primero que todo, gracias a Dios, porque hemos tenido un año grandioso. Hemos conseguido, o he conseguido personas que han aportado a mi vida ese año muchas cosas enormes. Mi novia, un equipo de trabajo grandioso que Dios me regaló, mis compañeros. Ese año ha sido un año de muchas bendiciones para mi vida, tanto personal como laboral. No me puedo quejar, la verdad, creo que veníamos trabajando muy duro, pero tú sabes que a veces uno trabaja y como que no siente que pase nada, cuando de repente todo como que todo pasa así. Entonces, creo que este ha sido un año de muchos triunfos personales y le doy muchas gracias a Dios por eso, porque la verdad sí hemos trabajado bastante fuerte por el tema. Bueno, ¿en qué año empezó usted su carrera musical? Ahora vamos a hablar de su carrera deportiva, pero por ahora hablemos de esa parte musical. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Y qué ha sido lo más difícil que ha tenido que afrontar? Bueno, eso fue, nosotros empezamos justamente cuando empezó la pandemia, hace dos años. ¿En el 2020? Sí, señor. En marzo del 2020. Tú eres testigo porque tú estuviste en mi primer lanzamiento de la canción, en Dime, tú me entrevistaste. Exactamente. Sí, hace dos años exactamente. Pero bueno, es que, Ovidio, hay que contarle a la gente, es que usted ha sido un muchacho muy comprometido, bastante, bastante disciplinado con su trabajo, que no es fácil. No es fácil porque es que cuando uno quiere escalar y más en un ejercicio como es la música, se enfrentan a muchos inconvenientes y a entrar a un mercado donde está competido, de la competencia es bastante fuerte. Y todos los días, eso es como un jardín, todos los días se están haciendo flores, se están haciendo pasto y están haciendo, ¿cómo es que se llama eso? Lo que es lo que uno arranca de la maleza, hay mucha maleza, hay mucha maleza y esa maleza es venenosa, es cizañosa. ¿Cómo ha logrado usted entrar ahí a ese mercado? Bueno, yo qué te digo. He contado con una suerte, al principio sí fue difícil porque bueno, yo ya te había contado en tiempos anteriores. Yo tengo un dúo, yo canto con un compañero, entonces al principio como que confiamos en cierta persona y esa persona pues lo que hizo fue irse con lo poco que teníamos, con lo poco que habíamos hecho, se desapareció. Entonces como que nos tumbaron, por decirlo de cierta forma. Pero nada, en vez de tomar eso como una derrota, por decirlo de cierta manera, más bien como que dije, bueno, son cosas que pasan, son formas de que la vida le enseña a uno qué debe hacer también, cómo debe actuar. Tal vez no es la mejor forma, pero hay que tomarlo así, que es una forma de que la vida te enseña que hay cosas que uno tiene que tener cuidado y no puede estar confiando en todo el mundo. Pero así como nos han pasado cosas malas, también nos han pasado cosas muy buenas. Conseguimos un equipo de trabajo, como lo dije ahorita, grandioso. La verdad que como que Efra y yo, Efra es mi compañero, nos tomamos el trabajo de decirle, no, tenemos este producto, queremos hacer algo chévere con ellos, lo escucharon y de Isofacto, era una persona al principio. Y esa persona trajo más personas y ya tenemos un grupo de trabajo de cinco personas. O sea, aparte de nosotros, de Efraín, de yo, somos, contándonos, somos siete personas ya en el equipo de trabajo, que bueno, es un gran equipo de trabajo, es el mismo equipo de trabajo coincidencialmente de Fanny Lu. Entonces estamos haciendo cosas geniales y sí, nos han tirado malas vibras, la gente nos ha dicho que sí, que tú dedícate a lo otro, pero que sí, que no hay qué, tú sabes lo que ha pasado, pero yo soy de las personas que piensan que al árbol que más fruto tienes es el que más piedra le tiras. Ovidio, tienes que partir tú de eso, porque mira que este ejercicio sucede en todas las profesiones y en todos los ejercicios, uno aprende eso. Yo ayer hablaba con una de mis grandes amigas y a quien le debo también, porque yo le aprendí a ella muchísimo del ejercicio periodístico en el mundo del entretenimiento. Trabajé con ella muchísimos, pero muchísimos años con Graciela Torres, La Negra Candela. La Negra Candela. Y es increíble, es increíble ver cómo el ejercicio ahora periodístico le da a uno vergüenza, a uno le da vergüenza de las nuevas generaciones. Hablábamos de la palabra degeneración. Y vamos a tener una sorpresa, pero lo íbamos a hacer este año, pero lo vamos a hacer el año entrante. Iniciando año, por ahí después del quince de enero, vamos a hacer una charla sobre el ejercicio periodístico con grandes glorias del periodismo y del entretenimiento, para que las nuevas generaciones, si quieren aprenderlo bien, si no lo quieren aprender también. Porque eso es difícil. O sea, las generaciones piensan en ahora. Todo es fácil. Exacto, pero el ejercicio, Ovidio, es aprender uno a escuchar, convertirse uno en una esponja y saber, mira, yo lo sé y eso me lo ha enseñado en la vida, uno aprende a tener olfato y uno ya aprende quiénes se acercan a uno por apoyarlo, o quiénes se acercan a uno por sacar la tajada, o quiénes se acercan a uno por conveniencia, o por qué inconveniencia, porque eso sí que se ve. Exacto, pero bueno, durante este tiempo, ¿qué canciones ha estado trabajando? Hay una canción que sé que usted se la compuso a su papá. Contemos un poco de cómo ha sido el ejercicio y cómo fue la creación de esta canción, que yo digo que todo lo que uno haga por la familia, por sus padres, por quien uno quiera o ame, no es un reconocimiento, es un agradecimiento a la oportunidad que le dieron a uno en la vida. Cuéntenos un poco de esa parte. Bueno, yo me tomé el trabajo porque, pues, haciendo un paréntesis, hoy en día, pues, como lo dijimos ahorita, salen muchos artistas haciendo muchas cosas. Entonces, yo me tomé el trabajo como de estudiar, y la persona con la que canto es muy bueno, también ha sido mi maestro, porque quería hacer algo bueno, no quería salir a hacer lo mismo de todo el mundo. Entonces, me tomé el trabajo como de primero prepararme, para poder ofrecerle algo chévere a las personas, porque también se lo merecen. Simplemente, óiganme ya, porque sí, no todos somos babónis. Otro consejo, yo parezco su papá, y siempre me gusta darle consejos a la gente. Nunca se comparen con nadie, nunca. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas, y se los aseguro, uno de ellos celebra el próximo 10 de diciembre en Bogotá, sus 15 años de carrera artística, y uno de los primeros consejos que yo les doy, hagan su trabajo, no miren quién está al lado, quién está al frente, quién está al otro lado, háganlo de ustedes, propongan, propongan que el público es el único que los va a subir o a bajar, el público es el que los va a posicionar y a volverlos vigentes, el ponerse uno a creer que es que yo voy a superar a Pepe o a Juan, no, 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 eso no es, lo rico es uno avanzar, subir esa escalera. Hay que ir tratando de uno mismo ir subiendo, exacto, escalando de a poquito, a su ritmo, y a como Dios nos vaya dando las cosas. Bueno, te lo estaba contando, entonces, mi padre falleció, mi padre falleció ya hace 6 años, casi 7 años, el 24 de diciembre cumplí 7 años de fallecido, falleció el 24 de diciembre, y tú sabes que de pronto uno a veces entre hombres es un poco más eco y más parco en cuanto a la relación con el papá, y eso me pasó a mí un poco con él, entonces, cuando él falleció, cuando las personas no están, tú sabes eso, cuando las personas no están, uno siente una cosa que eso es inexplicable. Entonces, junto a mi compañero tomó la decisión de, pasó lo siguiente, literalmente en la canción escribí las palabras que yo le quería decir a él y que nunca había sido capaz de decirle. Eso fue literal, no fue como que algo muy craneano, nos sentábamos y vamos a, lo que tú quieres decirle a él, vamos a escribirlo en una canción. Y así pasó, se escribió una cartita con lo que yo quería decirle y sacamos la letra y ahí se nos fue mi héroe. Mi héroe se llama la canción. La canción se llama mi héroe. Para Ovidio, ¿qué es un héroe? ¿Qué es ser un héroe en la vida de Ovidio? Bueno, pues hablo más de un héroe acá como persona, esas personas que en silencio hacen mucho por uno y uno ni cuenta. Esas personas que literalmente, como dijimos ahorita, serían capas a veces de dar hasta la vida por uno y uno no lo nota, no lo nota. Y el ejemplo que me dio mi papá a mí, mi papá era un señor que vivió en un pueblo y que guerrió su vida y que poco, no era millonario, era poco, era maestro. Pero para él eso fue una cosa grandiosa. Entonces yo vi todo eso y hasta ahora que lo noto, porque la verdad tengo que ser muy sincero, hasta ahora es que lo noto. Y digo, no, lo que son nuestros padres y nuestras madres, madres solteras a veces que crían varios hijos solas, sin ayuda de nadie. Eso de ser un héroe, eso de ser un héroe para mí. De no dejarlos por ahí tirados. Y ahora usted es héroe de su hija, porque usted tiene una hija. Sí, intento ser lo mejor, la mejor versión de mí para ella. Eso es lo que creo que intento ser. Aunque aún está muy chiquita, trato de compartir lo más que puedo con ella. Trato de que ella sea feliz. Creo que eso es lo más importante. Estoy trabajando muy duro y muy enfocado porque sé que ella está creciendo y que más adelante necesita de mí para muchas cosas. Entonces espero estar ahí en ese momento de su vida. Bueno, pero los primeros siete años son fundamentales, Ovidio. Los primeros siete años en su hija van a marcar el resto y su historia. Entonces en esos siete años usted tiene que ser no solamente ese ángel protector, sino ese héroe que los hijos siempre buscan en los papás. Y que ojalá todos los padres se entendieran esos primeros siete años. Así sea un día que usted se aparte. Son años que pierde al lado de esos hijos y qué rico que lo tenga claro. Pero bueno, sigamos hablando de mi héroe. Mi héroe es ese poema musical que usted le compone a su papá. ¿Qué encuentra allí? ¿Qué frase le quiere transmitir a él y que ahora marcan el mundo musical? Creo que lo primero, como empieza la canción, es algo muy bonito. Dice, quisiera devolver el tiempo y no volverte a ver. O sea, porque en este momento de mi vida, cuando de pronto ya me ha ido mucho mejor, a veces me pregunto, o sea, ¿qué pensará él de mí? ¿Se sentiría orgulloso? ¿No se sentiría orgulloso? Porque mi papá quería que yo fuera profesor. Yo soy profesor, yo soy licenciado en matemáticas. Eso era lo que él esperaba que yo fuera. Y obviamente tomé un rumbo diferente. Entonces como que esas palabras es las que más se me viene a la cabeza. ¿Qué pensará él? Quisiera, no sé, devolver el tiempo y que... Tomarme un café con él, sentarme y decirle lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, cómo lo estoy disfrutando, cómo lo he sufrido, porque también lo he sufrido. Y verle su cara, verle su cara. Simplemente eso, o sea, como 10 minutos, 20 minutos, con eso sería suficiente para mí. Pero bueno, así es la vida, así son las cosas de Dios. Y hay que aprovechar los que tenemos en este momento, a nuestro padre y a nuestra madre viva también. La familia, hay que... Creo que después de que uno tiene ciertas pérdidas, uno aprende a valorar lo que tiene de una forma impresionante. Sí, precisamente por ahí está el profesor Salomón. Salomón, aprovechemos ahí que veo que está conectado y vamos a anunciar que la ganadora de una consulta telefónica con el profesor Salomón se llama, es la señora, espere, por aquí tengo anotado, Nidia Gómez. La señora Nidia Gómez es la ganadora de la consulta con el profesor Salomón. Por ahí él está conectado, ahí está conectado él en estos momentos. Entonces vamos a coordinar cuando le queda a ella fácil para que se contacte con el profesor Salomón para su respectiva consulta, para que se den cuenta que así le cumplimos. Ellos quedaron de que a medida que se iban conectando, íbamos anunciando quiénes son los ganadores de los premios. Más tarde les tengo otra sorpresa del profesor Salomón, pero sigamos aquí entonces charlando. Vamos, me imagino que ya allá donde el señor Ovidio está arreglando la pista, porque la pista musical de Miebre, porque usted no nos va a dejar iniciados. Nosotros queremos que nos cante. Veinte segunditos, acuérdense, Ovidio, que no podemos cantar sino veinte segundos y si no, Instagram nos saca. Nos bloquea. Entonces. Esa canción la hicimos toda con piano. Pista como tal lo tengo, pero puedo hacer un pedacito de la canción así, claramente. Esa canción se hizo toda con piano. A ver, pero entonces canta ese pedazo, esa canción así para que los colombianos y aquí mucha gente de muchos países ve nuestro envío. Entonces para que vean lo talentoso que es Ovidio, lo agradecido que es con la vida y lo agradecido que es con él mismo y con su padre porque le dedica esta canción que se titula Mi Héroe. En la voz de Ovidio Aspilla. Escuchémoslo. Mi Héroe, yo le agradezco a la vida el que me diera la dicha de llamarte papá que vieras que soy un hombre de bien y aunque no te pueda ver te llevo en mis venas aunque tú no estés. Ese es el pedacito de mi Héroe. Ovidio, no cree que su papá se siente en estos instantes orgulloso porque así estén en el otro plano ellos están más cerca de uno. En esos momentos uno cuando puede contar con esas personas que ya han trascendido, que están en el otro plano y que sepan que en la esencia de uno está agradeciéndole lo que hicieron por uno. Qué bonito. ¿Qué le ha dejado, qué le ha representado esta canción en su vida artística, en su vida musical, Ovidio? Bueno, nosotros hacemos música urbana que es lo que nosotros hacemos. Esa canción se salió un poco del formato. Del formato, exactamente. Pero es algo que quería hacer, que quería mostrarle. Creo que lo hice muy tarde porque la verdad siento que uno esta cosa debería decirse a las personas aún cuando están en vida. Sí. Pero sí me enseñó mucho. Cada que canto esa canción la verdad se me pone así el corazón. Es difícil, es difícil. Y me enseñó a valorar. Me enseñó a valorar. Me enseñó a valorar y a no guardarme las cosas. Las cosas que hay que decir. Buenas o malas. Uno tiene que decir lo que siente porque sobre todo cuando las personas son importantes para uno, uno necesita hacérselo saber también. Tal cual. Siempre tenemos que estar expresando nuestros sentimientos, nuestras emociones, no guardarnos nada. Me decía que hace una amiga, Chuchu, tan rico que es que le regalen a uno flores de vida. Ya después de muerto, a uno ni cuenta se da a quién le mandó las flores. Es muy cierto. Pero es muy cierto. Es muy cierto. Es muy cierto, no. Las personas ya solemos hacer eso. No sé, nos peleábamos con los papás, con los hermanos. Y el día que no están, nos lamentábamos y llorábamos y todo eso es un caos. Sabiendo que podríamos haber aprovechado un poquito más el tiempo con las personas. Así debería ser. Están preguntando que esta canción sí está ya en plataformas musicales. ¿En qué plataformas tienes las canciones, Ovidio? Están en todas las plataformas. Están en Spotify, están en Deezer, en Apple Music, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas se encuentran. Ah, bueno. Pueden buscar como Ovidio y Efra Music y ahí nos van a encontrar. Esas son las canciones que tenemos. Estas tres últimas canciones han sido trabajadas junto con Efra. Todas. Todas las canciones que yo tengo junto con Efra. Nosotras somos un dúo, sí. Tenemos un dúo. Ah, buenísimo. Y todas las que se vienen porque ya se vienen unas canciones muy, muy buenas. Entre esas, yo te adelanté un pedacito de alguna. No, no, no. ¿Cuál que le adelanté un pedacito? Espere, más adelante vamos a estar hablando de esta canción que les va a encantar, pero es toda la que vamos a escuchar. Entonces, entonces aquí, porque aquí hay mucha gente que lo escucha en muchos países, por ahí está una persona que después que terminemos nuestro en vivo lo voy a contactar a Ovidio, es un líder de una de las grandes nuevas plataformas a nivel mundial que lanza artistas, que tiene artistas y está ahí conectado. Entonces, más adelantico para que tengan ahí oportunidad de contactarse y puedan ahí trabajar y de pronto ver que pueden avanzar. Sería genial, maravilloso. Exactamente. Bueno, Ovidio, después de estar trabajando a la par que está componiendo, que está haciendo música, sigue haciendo sus trabajos como modelo y haciendo parte de este programa de televisión, ¿qué pasó? Me están preguntando que qué pasó. Yo no sabía que Guerrero se había terminado definitivamente. Bueno, mira, tengo poco que decir de eso porque tú sabes que no puedo estar diciendo ciertas cosas, pero sí, el programa terminó. Ya yo había salido como en junio porque tuve que tomar la decisión, es que no me quedaba mucho tiempo, ¿verdad? Eso es bastante exigente todo el día ya, no me quedaba mucho tiempo para ensayar, tenía que estar viajando para grabar y... Entonces, como que tomé la decisión de salir... De dar un paso exactamente. Exacto, para poder avanzar en el tema de la música. Pero sí, sí, el programa terminó, Guerrero terminó, esta temporada terminó el formato que las personas conocían. Seguramente, seguramente vendrán algunas otras sorpresas, no sé bien de qué se trata el tema porque como no estaba ya bien, no estoy muy informado. Pero ese formato que las personas conocían terminó. Exactamente. No va más Guerrero. Además que vienen muchas, muchas más sorpresas en el Canal 1 que se... Claro, Canal 1 está creciendo, se está expandiendo cada día más. Exactamente, además, bueno, hay que hacer fuerza porque los medios permanezcan en nuestro país de una u otra forma. Pero bueno, Vídeo, después de haber trabajado mi héroe, de haber tenido el privilegio de interpretarlo y pues ya hace parte de su repertorio, sigue con otra canción que la escuché y me parece que es una de las... Digamos, hay esas dos palabras en el exterior. Cuando usted dice esas dos palabras en el exterior, usted esté donde esté, la gente voltea a mirarlo. Sí, sí, sí. Es muy típico de Colombia, no le ponga. Es qué chimba. Qué chimba. Es una palabra que se usa aquí para referirse a muchas cosas. Exactamente. Y para la gente que está conectada en el exterior, porque mucha gente de otros países, los vídeos a nosotros nos ven mucha más gente de otros países que de Colombia y que después nos ven en nuestro canal de YouTube. Expliquemos qué significa, qué chimba, qué es ese signo, esas dos frases, esas dos palabras de aprobación cuando nos gusta y nos encanta algo. En sus palabras... Dividámonos la explicación. Yo digo pedazo y tú dices otro pedazo. A ver, dale. Bueno, acá decimos que chimba cuando algo es muy, muy bueno, o sea, muy chévere. Cuando una mujer también es muy bonita, le decimos, ah, una chimba. También a veces cuando algo es como de mala calidad, le decimos, no, se salió chimba. Tú, ahora, dentro del lenguaje coloquial de las personas, para mí es una frase de aprobación, de estar bien. Es decirle un ok. Es decir, por supuesto que está perfecto, está muy bueno esta oportunidad. Esa es una forma de decirle a la gente que está aprobando cada una de sus cosas. Aquí me están diciendo, listo, miren, si tienen los significados de qué chimba, ahí lo pueden escribir. Eso me parece muy bien que interactúen. Hay personas que dicen que les encanta el significado de qué chimba y hay que gozarse. Esa palabra hay que gozársela. Pero, ¿por qué ponerle a una canción qué chimba? ¿Qué tenías allí trabajando? Lo que pasa es que esa canción es muy locura porque la canción, pues, se me vino la idea a la cabeza de una noche de esas X que uno está por ahí que uno sale y conoce a alguien así como que uno cree que, ok, la conocí y no va a pasar más nada de hoy. ¿Me entiendes? Entonces, fue como que, sí, muy charro, como que estábamos allá y como que, marica, qué chimba, qué chimba, qué chimba había, por decirlo de cierta forma. No lo van a tomar a mal, eso es una forma de decirlo. Y de ahí, como que se me vino la idea, yo, oh. Y entonces, me cogí el celular y empecé a escribir, qué chimba, tu cuerpo, y así nació esa canción. Bueno, esa sí es en género urbano, es una, es trabajada junto a Efra y cómo la enfocaron, hacia qué, de qué habla la canción en su contexto. Precisamente de eso, de cuando uno conoce a una persona de la cual piensa que realmente no va a pasar más nada de lo que pasó esa noche. Así es, cuando a veces son noches locas, que nunca has tenido una noche loca, confiésate. No, yo, no, si nos ponemos a hablar de noches locas, aquí se nos cierra el envío, mi ovidio. Bueno, entonces, digamos que habla, se enfoca en eso, en una de esas noches locas que uno piensa que conoció a alguien que no va a pasar de esa noche loca. Y cuando, pues como que se siente bien con esa persona y como que, arica, qué chingas es tú, como que vamos, vamos, voy a seguir probando para ver qué. Digamos que así nació eso, de un pensamiento así. ¿Con quiénes lo trabajaron? ¿Cómo fue esa parte musical? ¿Cuántos meses hiciste? Andy es un amigo de Medellín que es un productor muy bueno y él nos, nosotros le mandamos la letra y él nos dijo, vale, eso está buenísimo, vamos a hacer algo, entonces nos mandó como una pista de lo que queríamos, le hicimos unas pequeñas modificaciones y luego ya grabamos la canción. ¿Se fue grabando? ¿Fue grabado en Medellín o acá en Bogotá? Las voces las hicimos acá en Bogotá, pero las pistas sí se hicieron en Medellín. Pues demoró más o menos como dos semanas grabando porque, bueno, salían cositas que no nos gustaban, como que borrábamos y otra vez empezábamos y así, como no estábamos en la misma ciudad, entonces se complicaba un poquito más todo, pero pues, salió algo chévere. Ovidio, se ha presentado en shows, en bares, en eventos, yo lo vi, un día en Guerrero, lo vi cantando, hizo llorar a todos sus compañeros y todo esto. Sí, eso fue en la muerte de, en la partídica muerte de un excompañero del programa de Juan Aldana. Bueno, había que decir unas palabras, yo soy muy malo para decir palabras así en público, soy súper malo, entonces pedí el favor de que si me dejaba mejor cantar o hacer las cosas que a mí me salen del corazón, entonces canté una canción desde el cielo y sí, eso fue un poco duro porque sabes que nosotros en ese programa a pesar de que éramos equipos diferentes, éramos todo el día juntos, somos como familia. Una familia. Exactamente, entonces eso fue muy duro, eso fue muy duro y sí, la mayoría, la mayoría de los pelados lloraron, yo lloré, claramente no se aguanta la lágrima en una cosa como esa. Ovidio. Y sí, perdón, y respondiéndote, sí, sí, hemos tenido muchas presentaciones y lo que pasa es que acabó la pandemia, como te dije, el equipo de trabajo como que nos habló y nos dijeron, bueno, lo que tenemos es bueno, así que vamos a empezar a hacer show. Y listo, no sé, Efra y yo pensábamos que iba a hacer algo suave, pero eso ha sido un corre, que corre, que Girardot, que Melgar, que de aquí para allá, que venga, que jale, que todo, que la emisora, que allá. Así que ha sido más difícil de lo que realmente esperaba porque todo se ha ido fluyendo muy rápido. O sea, más rápido de lo que nosotros esperábamos, la verdad, gracias al Señor por eso. Pero sí ha sido bastante la corredera, como que uno no duerme bien, como que está ensayando, o las bailarinas, o esto, o aquello. Ovidio, ¿cómo se logró ese contacto y empezar a trabajar con el equipo de Fanny Lu? Porque, pues, o sea, el hecho de que estén trabajando con ustedes, quiere decir que ven en ustedes mucho talento. El hecho de que esté aquí solo, Ovidio, en la entrevista, yo pensé que me ibas a tener de sorpresa y un ratico a Efra para que él nos contara un poco de... Es que precisamente mañana tenemos un... Vamos para... Yo soy del Vagre Antioquia, yo te había dicho, ¿cierto? Sí. Y precisamente mañana en el Vagre Antioquia están como en fiestas y precisamente nos contrataron para ir a cantar el Vagre Antioquia y mañana vamos a cantar el Vagre Antioquia. Por primera vez voy a cantar en mi pueblo, ya que soy súper nervioso. Ahorita que me llamaste estaba terminando los detalles porque a las 5 de la mañana volamos. Entonces, él está en eso. Estamos en los ensayos, entonces él está organizando las cosas. Yo ahorita también termino y también tengo que terminar de ensayar y organizar las cositas porque aunque ya he tenido varias presentaciones, estoy nervioso. Es la primera vez que va a ser como mi familia en el pueblo, ¿sí me entiendes? Entonces, como que sí me causa cierta... como alegría y sustituir. Y eso siempre te va a pasar. Eso es lo importante, eso es la esencia del artista. El artista siempre va a vivir ese ejercicio, esa adrenalina, esas ganas de darlo todo, esas ganas de estar siendo evaluado todos los momentos porque al artista le pasa eso, a todos, a todos y a los seres humanos, a nadie. Es más, yo después de 30 y tantos años de ejercicio periodístico, así sean estos en vivos, uno se pone nervioso, uno dice, ¿será que sí va a estar la persona? ¿Será que sí se va a conectar la gente? ¿Será que sí podemos hablar? ¿Será que la otra persona me va a contestar las preguntas? Bueno, uno se hace una serie de preguntas o de inquietudes que son normales. Mañana hay una entrega de premios muy importante de la música. Yo soy muy malo para pronunciar el inglés, pero es... ¿Cómo es que se dice? ¿Tú sabes cuál es eso? Los Choice Hours. Exacto. Y nos habían invitado y nos habían propuesto que estuviéramos allá y que nos presentáramos. Pero como ya tenía presupuestado lo del Bagre, no pude ir... O sea, lamentable porque realmente hubiera sido algo muy importante para nosotros. No, mire, cuando a uno le tocan la puerta una vez, se la tocan dos veces. Es verdad. de eso, Ovidio. Empezamos por ahí y que si nos invitaron es por algo también. Exacto. Y además hay que... Exactamente. Pero lo que... Lo más importante, Ovidio, es lo que... Miren la sencillez, lo que es amar seguro y amar a los demás. Usted mismo ha dicho, es importante para nuestra carrera musical estar en estos premios, pero es más importante estar con mi pueblo, con mi familia, con quienes me dieron los primeros espacios y yo siempre he repetido y yo sí se lo he dicho a más de un artista que son agradecidos y a los que son desagradecidos mucho más. Al cura no se le puede olvidar cuando fue sacristán y la gente que estuvo permanentemente cuando ustedes empezaron son las personas que de verdad uno debe agradecerles en la vida y en ese caso pues estar allí en el Banco de Antioquia. Mire, ahí están preguntando hay gente... Yo no sabía que haya gente de Antioquia me dice en qué lugar y en qué sitio se ha presentado y a qué horas. Va a ser en el polideportivo del Bagre, el polideportivo y a la una de la tarde empieza. Primero vamos a tener un partido de fútbol como amistoso y luego vamos a tener el concierto. Ah, pero buenísimo. O sea que van a tener un muy buen almuerzo y un buen postre ahí. Literal, voy a probar la comida de mi mamá otra vez. Claro, ¿qué es lo que más come en el Bagre? Yo me imagino que el pescado Bagre ¿por qué tiene ese nombre el Bagre Antioquia? Sí, era por eso. ¿Es como un puerto? No, no es como puerto pero sí que a la orilla del río. Entonces anteriormente ahí había mucho Bagre. Aún hay pero no ya la cantidad de antes porque ahorita también hay muchas minas y tú sabes que eso genera sus cosas. Pero sí proviene del pez, del pez como tal, del Bagre. Entonces mañana en el Bagre Antioquia me imagino que hoy iba a comer sancocho de Bagre y después... Y no solo voy a estar yo, no solo vamos a estar Efra y yo, van a ir varios de Guerreros por si quieren ir. Va a estar Alba, va a estar Pantera, va a estar Potro, van a ver otros artistas porque eso es con Artistas Fútbol Club, no sé si lo conoces. Ah, sí. Ah, qué chévere. Ellos fueron los que nos hicieron el contacto directo con todo porque es un programa del Ejército, un programa de Ejército de sensibilización porque el Bagre es una zona que tiene un conflicto bastante grande, ha estado un poco... Pero qué rico, Ovidio, que usted me dé oportunidad para decir esas palabras y es qué rico poder uno decirle ahora a los colombianos que el Ejército está dedicado a hacer esta labor social, a estar con el pueblo, a compartir, a utilizar sus aviones, sus helicópteros, su gente para llevar a artistas, que no haya más guerras, que no se hable más de tanta violencia, estamos cansados, ya no más, ya no polaricemos más. Démonos cuenta que este país ha estado cambiando para bien. Cada día vemos mejores resultados en muchas cosas. Yo se los cuento que es la primera vez en mi vida periodística que doy una noticia de este tipo, de que el Ejército en vez de estar allá agarrados con paramilitares o con guerrilleros o con narcotraficantes, están dedicados a estar con el pueblo, a transportar artistas, a que les lleven arte, a que se gocen, que se gocen un momento de paz, de tranquilidad, de gozarse la vida. Eso es lo que hay que vivir. Quiero mostrarle a la gente, quiero mostrarle a la gente que no importa de donde uno venga, que no importa donde uno sea, que siempre va a haber posibilidades para uno, que siempre va a haber cosas bonitas y si uno realmente lo quiere, lo busca, que no todo camino, por decirlo fácil, es el que te lleva de pronto a tener cosas, ¿no? A veces nos esforzamos y nos salen cosas buenas en la vida. Y es independiente de todos los seres humanos, cometemos errores. Yo creo que el único perfecto es Dios y si alguien cometió un error y falló, pues la justicia se encargará. Si no se le cobró la justicia terrenal, se lo cobrará la justicia divina, pero nosotros no nos metamos en eso. Dejémoslos que cada quien pague el precio de esto. Bueno, pero después de estar en mi héroe, de haber estado en todos estos ejercicios, ¿cómo ha sido? Cuéntenos, ¿cómo ha sido el trabajo artístico de Ovidio? ¿Cómo ha logrado? Y lo que nos estaba contando, ¿cómo logró llegar al equipo de Fadi? Bueno, empezamos por acá. Cuando salió Quechimba, Fadi y yo nos sentamos y dijimos, bueno, yo creo que esto es un buen producto que podemos hacer algo chévere si nos sentamos y hacemos las cosas de una forma muy organizada. O sea, no simplemente hacerlo por hacer. Entonces, decidimos hablar con un amigo periodista, con Santiago Vargas, no sé si lo conoces. Claro, Santi, claro, conozco a Santi. Exacto, Santi, él trabaja con Paola, que Paola trabajaba con Álvaro y eso fue una cadena de cosas, de coincidencias, que yo no creo en la coincidencia, fue una cadena de, ¿cómo le digo yo? Las cosas cuando van a suceder, suceden. Exacto, exacto. Simple y llanamente el universo se confabula y organiza las cosas. Entonces, pasó literal así. Nosotros hablamos con Santi, nos citamos, le mostramos el producto, le gustó. Al siguiente día dijo, no, te voy a presentar a una compañera que tengo que es muy buena y también trabaja con Fanny y trajo a Paola, Paola Vargas también. Y Paola me dijo, tienes que conocer a Álvaro, así, pero literal fue así, o Álvaro, tienes que conocerla a ustedes. Nos presentamos, entonces, como que Álvaro llegó y nos dijo, no, vamos a hacer un ensayo, vamos a hacer un ensayo y como nos salga y ahí vemos qué hacemos. Fuimos al ensayo y fue así, fuimos al ensayo y estábamos ensayando y Álvaro callado, y Álvaro callado, yo miraba a Efra y yo como que, marica, baila, porque se va a callar. Cuando terminó la canción, como que me dice, marica, dijo así, suena mejor en vivo que en la canción, así, como que no, hay que trabajar de una vez y entonces, él trajo a Manuela y así, el uno trajo al otro pero coincidencialmente son las mismas personas que trabajan con Fanny y ya he tenido la oportunidad de compartir con Fanny, con el hijo de Fanny que también canta, no sé si sabías. Sí, claro, además es muy bueno. Con Teo, sí. Además, yo conozco la carrera de Fanny desde antes de que empezaran el mundo de la canción. La mamá de Fanny, todos somos, o sea, hemos creado una buena conexión, son muy buenas personas. Son unos grandes seres humanos. Fuera de su imagen como artista, como ser humano, son muy buenas personas también. Entonces, hemos tenido la oportunidad de compartir cosas bonitas, nos han apoyado cada que nosotros tenemos una presentación, empezando por la mamá de Fanny, ella no se pierde ninguna presentación de la fan número uno. Cada que haya algo nuevo, allá está. Y eso es bonito, ver eso. Otra cosa, mi miedo era era porque, a pesar de que yo he estado muchas cosas en la televisión, nunca había estado así de frente a las personas como cantando a un gran grupo así, entonces tenían miedo porque no te voy a negar, tenían miedo, estaba, como decimos acá, estaba cagado. Pero noté que cuando hicimos la inauguración de la canción, cuando hicimos el lanzamiento, perdón, de la canción, fue una discoteca, eso estaba así, así, literal. Y empezamos a cantar y la gente bailando y gritando, no se sabían la canción, la canción era nueva y la cantaban, entonces uno dice, ok, algo bueno estamos haciendo porque si, si le transmitimos eso a la gente, es bueno. Por ahí tengo muchos videos, yo subo videitos. Y es que, y es que hay que tener una cosa clara, video, es que una cosa es querer cantar, otra cosa es querer hacer parte del mundo artístico y otra cosa es poder trabajar y mostrarle a la gente ese talento que ustedes tienen y ustedes lo han demostrado, ustedes han trabajado y no es de ahora, lo vienen haciendo tiempo atrás, pero... Y tú tienes, tú tienes, has tenido la oportunidad de conocernos desde ahora. Nosotros nos conocemos desde muchos años, ¿no? Exactamente. Yo no había entrado yo ni a Guerreros ni nada, estaba por aquí, yo trabajaba en una discoteca. Exactamente, exactamente y yo digo, qué rico y te lo digo a ti, Ovidio, yo no soy de, vos lo sabes, no soy de compinches con nadie, pero cuando a mí me necesitan siempre he estado ahí, siempre estoy ahí y cuando la gente, y cuando veo que la gente es talentosa, que son verdaderos artistas, verdaderos actores, verdaderos periodistas o son gente que necesita el apoyo de uno, uno tiene que estar ahí porque es que no a todo el mundo se le puede dar el pescado, lastimosamente, eso sí lo aprendí, yo tengo olfato en eso, cuando subí tu post, nunca me había pasado, me escribieron 16 personas escribiéndome, el post lo subimos ayer sobre las 5 de la tarde, por favor, así como le está dando usted la oportunidad, Ovidio, ¿por qué no nos da a nosotros la oportunidad? Y me lo escribieron y yo dije, será la misma persona que puso a varias personas a que escribieran lo mismo porque no son tal cual las mismas palabras, pero sí en ese estilo. ya que lo mencionas, te voy a decir algo, yo no hablo mucho de mi vida personal, nunca he sido de hablar con mi vida personal, lo que se sabe de mi vida personal es por cosas externas a mí, porque yo como tal no soy de estar hablando, sí, pero las personas piensan que es que como te ven en la televisión o como tienes un carro o algo, es que tú vienes de mamá o de papá que tienen dinero y que no, la verdad, ¿no? ¿saben las veces que a mí me echaban de aquí porque no tenía ni cómo pagar arriendo, que no tenía ni cómo comer, o sea, ha sido lo poco, porque no es muchas las cosas que tenga, pero lo poco que yo he conseguido en la vida lo he conseguido trabajando duro, o sea, sin pasar por encima de nadie, llevando mi proceso, sabiendo que todo en la vida tiene, tiene un proceso porque así funciona, todo en la vida tiene un proceso, no es que, porque entonces tú saliste en Guerrero, vas a poner una canción y te vas a volver famoso, eso no pasa, eso no es así. Pero, y a eso iba Ovidio, precisamente a lo que acabas de decir, mire, uno conoce tanto artista, tantas cosas, yo te decía al comienzo, hablé con la negrita Candela y hablamos de una mujer muy conocida. Yo tuve la oportunidad de estar en el programa de ella, hace, cuando estábamos con, dime, tuve la oportunidad de compartir con ella, ella nos presenta en una entrevista y es un amor la negrita Candela. Exactamente y hablamos de artistas que en este momento son ya conocidos y verlos cómo trabajaban con las uñas, una de ellas es una cantante muy conocida y siempre llegábamos al programa y ella estaba en la recepción buscando la oportunidad de que le dieran que la entrevistáramos y no fueron una, no fueron dos, fueron muchas veces que hizo fila. Karol G es un ejemplo que muchas personas no lo saben, pero Karol G es un ejemplo de perseverancia innata. La persistencia de ella es... Y es talentosa porque esa mujer canta, puede hacer reggaetón y lo que quiera porque ahora la moda es que si uno canta reggaetón es porque uno no sabe cantar según lo que dicen. Pero no es eso. Lo que pasa es que estamos en un mundo donde se mueve el comercio. Uno necesita también subsistir de cierta forma. Exactamente. Entonces hay que trabajar a esas personas que nos escribieron se los aseguro que si ustedes son buenos o buenas y son talentosos habrá la oportunidad. No solamente aquí en Entre Notas y Más sino en muchos medios de comunicación. Eso es importante para ustedes y para eso estamos. Para eso se abren en estos espacios. Yo lo abrí el 27 de abril del 2020 estos en vivos. Cumplo en abril ya tres añitos de estar haciendo estos en vivos de lunes a viernes. Oiga, para aquí han pasado todos. me consta. No, y yo sí me siento orgulloso. Mañana precisamente vamos a tener a Sebastián Tamayo de invitado. ¿A Sebastián? Mañana va a estar Sebastián Tamayo para que nos cuente de sus historias y sus piruetas y todo lo que sea. A Sebastián Tamayo le va a hacer una cosa. No hay momento en que tú estés aburrido con Sebastián Tamayo. Nunca. Exacto. Tú puedes estar con la depresión más higüemadre del mundo y llega él y a ti se te quita eso. Sebastián tiene una energía que es impresionante. Mira lo que escribe Ángel del amor tarotista. La gente es envidiosa. Vea, yo me disfruto el éxito de mis compañeras como si fueran míos. Sé que llegará mi momento de brillar. Mira, yo les voy a decir una cosa. Uno brilla, lo importante, siempre busquen brillar para ustedes. Yo he hecho envivos, Ovidio, envivos que he tenido conectados 100,000 personas en un envivo y he tenido envivos conectados cuatro personas. Es que eso no es lo que importa. Y he logrado el impacto, he logrado el impacto de cualquier persona que tenga 500,000 o un millón de seguidores. Eso es de ustedes, este espacio. Es que si lo miramos una sola estrella no lumbra el firmamento. Una sola estrella que lumbra no hace mayor cosa. Eso, exactamente. Pero bueno, aquí estamos charlando entre amigos, estamos charlando muy delicioso, pero yo quiero que usted nos hable de ese nuevo bebé, de esa nueva. Yo pienso que es una canción que va a brillar así. Yo aquí al frente tengo mi árbol de Navidad y cuando dije eso vi la estrella que está allá arriba y así mismo se la transmito, Ovidio. Hablemos un poco de esa nueva bebé. Hablemos de toda. ¿Qué es toda? ¿Cuándo llega toda? Toda nació después de que ya creamos el equipo de que nos consolidaba ¿Cómo se dice? Te consolidó el equipo. Perdón por mi... Tranquilo, tranquilo que yo... Eso. Todos patinamos, todos patinamos. Vamos a crecer también en cuanto a la música, entonces busquemos ayuda de personas muy buenas para que nos enseñen cosas que obviamente nosotros no sabemos, nosotros no las podemos saber todas. Entonces nos reunimos con unos chicos de Santa Marta y ellos tienen una empresa que se llama Tacanga Sound. que manes para buenos y ellos le hacen música a Google, si a Martín a la Peligro, o sea, los manes tienen unos éxitos y como ellos están detrás uno no sabe, pero sí, son muy buenos. Entonces llegamos allá y le dijimos como, hicimos un campamento, campamento musical y de ahí nació toda. Empezamos, él empezó con el, porque eso es en vivo, eso no es de que el uno hizo no, estábamos ahí, el uno empezó a tocar el piano, el otro la guitarra y se empezó a escribir sobre eso y así salió toda. Es una muy buena canción, creo que, te adelanto, hicimos cinco canciones, toda es la primera de las cinco que vamos a sacar. De esa saga, exactamente. De esa saga, la primera se llama Toda. Toda, exactamente. Toda, bueno, ¿qué género es? ¿Es género urbano? Es urbano, sí, es urbana. Bueno, nosotros mantenemos nuestro urbano medio romanticón aún, no es el urbano típico reggaetón de, sí es bailar, bailable, pero no es el típico reggaetón golpeado que se conoce. Nosotros sabemos de nuestro estilito. Exactamente, pero bueno, y como aquí usted sabe que aquí solamente nos vamos a enterar los que estamos conectados, a ver, una estrofita de toda, una estrofita así como que la gente se vaya. Opa, sabes que, no te quites de aquí, no te quites de aquí, voy a traer el iPad porque eso sí tiene que, quiere que escucharlo, es mejor que la escuche. Exactamente, ¿por qué? Porque el lanzamiento, la presentación oficial de toda va a ser el próximo 9 de diciembre, ¿en dónde va a ser el lanzamiento? ¿En qué plataformas van a llegar? En absolutamente todas las vamos a tener ya el 9 de diciembre. Todas, YouTube, Deezer, Apple Music, Spotify, todas, en todas. Nosotros estamos trabajando con One Pierre y ellos nos colaboran montando las canciones en todas las plataformas. Bueno, y aparte de esto, ¿hay video? Ese día se lanza la canción con video. Por eso te digo, dame un momento, te traigo la tablet que les voy a dar de primitiva. Ah, bueno, así, así para que, listo, mientras yo les voy a hacer una invitación, miren, si ustedes quieren estar enterados de todo el mundo del entretenimiento, de nuestros en vivos, fácil, síganos en arroba entre notas y más, arroba entre notas y más en Instagram, ahí nos pueden seguir, en todos nuestros en vivos de lunes a viernes a las cinco de la tarde o en nuestro canal de YouTube de entre notas y más, ahí también pueden estar conectados con nosotros, pueden escribirnos, pueden sugerirnos invitados, el año entrante les tenemos una sorpresa muy especial porque ustedes van a ser parte de nuestros en vivos próximamente, entonces, ya cuando tengamos todo esto ajustado, les estaremos contando cada uno de estos detalles para que ustedes hagan parte de la familia de entre notas y más, si quieren ver este en vivo, perfectamente, pues nos siguen en arroba entre notas y más en Instagram, y ahí, pues, se pueden disfrutar todo este en vivo, la gente está muy contenta, me dicen que nunca habían escuchado hablar a Ovidio de su vida y de su carrera artística, aquí en Instagram encuentran el en vivo, pues, veamos un avance, espérenme un segundito, quitamos los comentarios, desactive los comentarios para que pueda Ovidio ponernos ahí la tablet, listo, 30 segundos, 30 segundos de todas, que a pesar que ha pasado el tiempo soy el dueño de tus labios y miéndote, pensándote, el mundo me lo pone al revés y no sé cómo fue que te perdí pero ven para tenerte en paz toda la noche quiero recordarte en paz espero que te cueldes ahí está la prindicia hágame el bendito favor oiga, le cuento que 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 pega va a pegar tenemos unos unos amigos voy a volver a prever los audífonos eso para sí que trabajan en una y se las mandamos así como de adelantado y ya no sé si has visto mi historia ya la he puesto a sonar y eso la gente bailando eso que todavía no ha sido no ha salido aquí aquí me están aquí me están preguntando que si que si vas a hacer lanzamiento en teatro con esa canción que está que todas se la quieren escuchar no esta no vamos a hacer el lanzamiento porque oficial aún o sea el show perdón por decirlo de cierta forma el show no lo vamos a poder hacer porque el lugar donde lo íbamos a hacer bueno afortunadamente última hora como es en diciembre tú sabes que se complican las cosas entonces nos cancelaron pero pues vamos a lanzarla en todas las plataformas y tenemos planeado en enero lanzar toda y otra canción que tenemos planeado que es una canción sota que incluso te adelanto creo que hay una presentadora muy famosa que nos va nos va a acompañar en esa canción el Yanis entonces oye el Yanis Garrido todo el mundo la pide esa si le toca con toda es que baila como un perraco es un ser humano o sea yo la conozco igual que con Ovidio los conozco desde sus pinitos en esto pero pero o sea merece todas las bendiciones del universo porque si que ha trabajado si que se la ha guerreado si que y así disciplinado y aprendido el ejercicio como todos los seres humanos nadie es perfecto el que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra pero bueno eso hay que apoyar uno para uno para crecer tiene que tropezarse eso es mentira una persona que vaya siempre el reto no aprende nada no tiene que a veces vivir ciertas cosas para aprender para darse cuenta de lo bueno y de lo malo de lo que se puede y lo que no se puede hacer no hay que decir que la persona que como tú dices la persona que dice que nunca ha hecho nada dificultoso en su vida no ha hecho nada entonces por su vida exacto y uno valora lo luchado sufrido y sacrificado es lo que más uno valora es lo que más quiere uno es lo que más tiene uno para estar ahí conectado con ella y entonces estamos en conversaciones con ella para hacer algo muy chévere entonces la idea para enero por ahí creo yo que a mitad de enero más o menos es lanzar toda más la canción nueva es un show espectacular que me hemos planeado ah bueno eso me parece súper súper pues Ovidio me alegra mucho que hubiera aceptado esta invitación yo sí desde hacía días siempre siempre me escribías y la última vez que me escribiste estaba en Egipto exactamente estaba allá a las 3 de la mañana y acá a las 5 de la tarde o sea exacto y yo te dije es en el tiempo de Dios no es en el tiempo que estamos nosotros y así me ha pasado y así me ha pasado de verdad muchísimas muchísimas gracias por haber estado en este en vivo por querer contarle a tus seguidores y a los seguidores de Entre Notas y Más cómo vas desarrollando esa carrera artística que esa carrera musical cada día se consolide más que logres grandes éxitos de verdad que rico sentarse y uno a hablar con amigos que se acuerdan de cómo ha sido su paso a paso y quienes están han estado en todos esos momentos y eso es lo que vale en la vida recordar yo quiero que usted aprovechando que estamos en estas festividades de Sembrinas le transmita a nuestros seguidores de Entre Notas y Más y a quienes posteriormente ven este en vivo un mensaje para estas épocas de Sembrinas y la invitación a que lo sigan en las diferentes redes sociales y en todos los lugares para que estén ahí conectados en su carrera musical bueno primero que todo creo que el mensaje que he repetido durante todo el día es amémonos amémonos a nosotros amémonos a nuestra familia a la gente ayudemos a la gente ayudemos desde que podamos ayudar a alguien hagámoslo sin compromiso sin esperar nada a cambio porque creo que la labor número uno del ser humano debería ser servir ¿sabes? servirle a alguien no esperar nada a cambio a Jesucristo era un servidor enorme entonces ayudémonos amémonos querrámonos no lo que tú dijiste ahorita no íbamos todo el tiempo en esa guerra constante o en esa envidia constante que eso no genera nada bueno para nadie ni para uno ni para las otras personas y bueno para que estén muy pendientes de lo que se viene en la carrera de Ovidio y Efra nos pueden seguir en Instagram como Ovidio y Efra Music igualmente en YouTube como Ovidio y Efra Music y en nuestros Instagram personales el mío es Ovidio Esprilla y el de Efra es Efra Music raya al piso y que Dios los bendiga gracias a ustedes por la invitación Wilson te quiero mucho brother eres una gran persona gracias por estar siempre ahí pendiente no solo de mí sino de muchas personas que estamos empezando que como tú lo has dicho nos conocen hace mucho tiempo y siempre has estado ahí presente claro que sí y este espacio es de ustedes este espacio para que ustedes muestren su talento muestren su trabajo yo siempre utilizo es un eslogan quien no vive para servir nos sirve para vivir así de fácil les traten de servirle a los demás traten de unirse de lógica todos tenemos contratiempos todos tenemos dolores de cabeza muchísimas muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados en nuestro en vivo no se les olvide seguirnos en arroba entre notas y más ahí nos pueden seguir si quieren ver ustedes posteriormente este en vivo completico en nuestro canal de YouTube también lo pueden ver o en Instagram en arroba entre notas y más muchísimas gracias mañana a las 5 de la tarde nuestro invitado va a ser Sebastián Tamayo el miércoles el miércoles vamos a tener un especial de velitas vamos a tener un especial de velitas desde Unicentro vamos a estar allá desde Unicentro haciendo un especial de velitas con unas sorpresas que ustedes ni se imaginan entonces nos vemos esta semana estaremos hasta el 16 Ovidio invitado el próximo 16 de diciembre para que estén dos minuticos en el en vivo dos minuticos para que saluden a todos los porque vamos a estar todos los que quieran participar en nuestro en vivo dos minuticos la gente saludando a nuestros seguidores en el saludo de Navidad y Año Nuevo Dios les bendiga Ovidio lluvia de amor de bendiciones muchísimas gracias bendiciones para ti también muchísimas gracias chao chao que pase un resto de tarde muy feliz chao 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 chao